Hola Luz. Así es Carly, muchísimas gracias chicos. Me encuentro con una invitada muy especial para nosotros, Diana García, representante en este caso de Proani para tratar un tema de mascotas muy interesante. Sabemos de que hoy miércoles estamos celebrando, bueno muchas personas a nivel mundial celebran el Halloween. No solamente las personas buscan su disfraz, sino esos amantes, nosotros los amantes de las mascotas, pues también queremos que nuestro compañerito se vista de acorde. Pero hay que saber si es recomendable o no, según los expertos, disfrazar a nuestra mascota. Bienvenida Diana. Muy buenos días Luz, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer hablar de este tema tan interesante y polémico a la vez, debido que muchas personas no están de acuerdo, debido que creen que es inadecuado y respeto a su especie, que creen que se abusa de ellos o que algunas personas lamentablemente lo cedan. Entonces, ese detalle que no están de acuerdo. Pero hay otras personas que opinamos que no es malo disfrazar a los mascotas porque... Porque solo es una vez al año, probablemente. Sí, así es. O también que es para compartir un momento agradable con ellos, una actividad para disfrutar con ellos también, o también para una sesión de fotos para tener un recuerdo de ellos. Así es, porque ellos también son miembros de nuestra familia y obviamente queremos involucrarnos en cada una de las actividades que realicemos como tal. Ahora, si es recomendable, porque probablemente solo sea un momento en el día, un día al año, creo que hay que tener algunos cuidados también para vestirnos, porque no hay que excedernos a modo que el animalito se sienta ahogado, me imagino. Sí, así es. Primero, más que todo, no vamos a utilizar pintura tóxica, debido que esto claramente le puede dañar su salud. También no vamos a disfrazarlos para ridiculizarlos o para humillarlos. También tenemos que tener cuidado de que el traje no le impida moverse, porque también les puede estresar o causar mucha ansiedad. Entonces, pueden reaccionar un poco agresivos en esta ocasión. Bueno, hay animalitos que son más mansos en este caso, que obviamente se ponen un trajecito, no hay ningún problema. Pero cuando ya el animalito está muy ansioso, muy estresado, ¿cómo son las características para que seamos bien pendientes y obviamente retiremos el trajecito? Bueno, Luz, para empezar, cuando nosotros le vamos a colocar un disfraz a nuestras mascotas, tenemos que tener cuidado que, primero, que el animal pueda olerlo y reconocer primero la tela. Entonces, sentirse él muy a gusto para que cuando le coloquemos el disfraz no sea un cambio brusco y no se asuste. Estamos viendo imágenes de Jack, fue un perro rescatado mío, que en paz descanse. Él le encantaba ese traje de Superman y de Batman. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Bueno, también está uno de Batman, él le encantaba a los superhéroes. Así es. Otro detalle importante, Luz, es el clima. Es de colocárselo en un ambiente fresco, pero si estamos en una actividad de dos, de una, yo creo que hay que ser muy consciente que el animal sufre y evitar que sufran de golpe de calor. Importante, el golpe de calor puede quitarles la vida. Así es. Es muy importante, Luz, de que el traje, ante todo, que no sea muy apretado con ellos, que revisar que la tela no le llegue a dar alergia. También revisar de que el animal se sienta cómodo. Primero lo vamos a saber viendo el lenguaje corporal. Sí. Si vemos que él empieza a gruñir, que empieza a moverse mucho, no lo vamos a forzar a colocarle el traje. Si vemos que él está tranquilo, que no reacciona, entonces lo podemos colectar, pero de una manera tranquila, no de forma brusca. Si vemos que no le queda, no lo podemos forzar. Sí, creo que cuando son más desahogados, con menos piezas, ellos se sienten un poco más cómodos porque pueden rascarse. En este caso el que tenemos aquí, Diana, es bastante, bastante fresco. Sí. Este es el que nos modelaba Jack en las imágenes también. Sí. El de Superman, me encanta, el de Superman. Y bueno, solamente es una capa y un overallcito y de esa manera pues está bastante fresco y creo que hay que optar por ese tipo de trajes también considerando. Así es. Porque hay animales que no le gusta ni siquiera tener su correa. Así es. Le incomoda todo. Por eso tenemos que ver, Luz, el disfraz que le vamos a colocar y hacer una buena inversión. Si vemos de que él se controla, que está tranquilo, entonces sí podemos optar a colocarle un disfraz. Pero también mucho cuidado, Luz, de no colocarle sombreros que les tapen las orejas o máscaras que les tapen sus ojos porque esto les puede incomodar. Me imagino también que alguna pintura. Claro. Porque también he visto en algunas imágenes que hay perros que probablemente en su pelaje estén con algún tipo de colorante. Sí. Si quieren hacer algún efecto verde, rojo, para hacerlo un poco más alocado. ¿Eso sí creo que no es recomendable o qué pueden hacer? No, no es recomendable, pero sí hay pinturas que no les hace daño, pero sí es de hacer una buena inversión y buscarlo por la salud por ellos. Muchas personas optan por seguir alguna moda o por hacer que el animal participe en algún concurso. Se van a estos extremos y eso no estamos de acuerdo. Entonces este de disfrazar a los animales es para pasarla bien, no para ridiculizarlos ni para hacerlos sufrir. Hay que tener un límite con ellos, por mucho que nos guste ver cómo el animal se ve bonito, pero tener en cuenta también el clima. Es muy importante, lo enfatizamos, debido a que a muchas personas se les olvida que el animal jadea bastante, que se sofocan y entonces pueden tener conductas muy agresivas. Así es. Y algo muy importante, Diana, el golpe de calor, porque si estamos en una temperatura, creo que esa es una de las partes más importantes que usted tiene que tener bien presentes, es la temperatura. Obviamente, probablemente salga durante el día, sabemos de que en nuestra ciudad de San Pedro Sula hace muchísimo calor, así que si va a disfrazar su mascota, tenga en cuenta que debe de ser un traje, por ejemplo, como el que estamos viendo en pantalla, que es bastante desahogado, porque también los animalitos pueden sufrir graves consecuencias, Diana. Así es. Sí, así es. Por eso tenemos que hacer una buena inversión en el disfraz que le vamos a colocar y ver que el tipo de actividad no sea muy tarde, muy asoleado, porque ellos también pueden sufrir o que también esté lloviendo porque lo mojado les puede afectar también. Entonces, tener ese límite de que en un ambiente muy fresco, que la tela sea fresca, que no quede apretado para que ellos se puedan movilizar bien, para poderla pasar y disfrutarla bien. Y respetar las opiniones de la gente que no le gusta disfrazarlo, estamos de acuerdo, con tal de que el animal esté tranquilo y cómodo, no hay ningún problema. Así es. Diana, y bueno, eso depende de la raza, porque estábamos viendo, bueno, de cachorritos, pero ¿qué tal los gatos o personas que quieren disfrazar que sea un conejo? ¿Tenemos que tener en cuenta esto de la raza también? Primero, Luz, ante todo ver si el animal se siente cómodo, para empezar, si ellos se sienten tranquilos cuando ven un tipo de tela o si empezamos a colocárselo y vemos de que se pone todo inquieto, entonces sí, tenemos que dejar en paz el animal y no obligarlo, aunque uno quiera para la foto, que se ve muy bonito, pero si el animal se siente bien cómodo no hay que esforzarlo. Más que todo si el animal se siente como hemos visto en internet, muchas mascotas que se sienten muy agradables con las mascotas, muchos piensan que es porque los han obligado con quitarles la comida o que los pasan sedando, cosas así, pero realmente hay animales que sí son bien tranquilos, bien mansos de naturaleza, pero no vamos a obligarlos. Sí, en el lenguaje corporal creo que ellos pueden decir muchas cosas, de igual manera también si tienen algún objeto el traje, como pelotitas o cosas así, también hay que tener mucho cuidado de que las vayan a ingerir y obviamente vayan a intoxicarse. Tener mucho cuidado de que no tengan mucho material encima porque como ellos son bien curiosos, sí se pueden lastimar, sí. Perfecto, Diana me gustaría que nos recordara las redes sociales de Proani porque es muy importante que estén pendientes también de las redes, ya que diariamente están poseando algunos animales que están en adopción, así que es muy interesante poder estar pendientes de la página y si usted está interesado en adoptar algún animalito, pues lo puede hacer a través de Proani, ¿cuáles son? Nos pueden ubicarnos en las páginas de Instagram, Twitter, Facebook como Proani Honduras, también nos pueden escribir al WhatsApp en horarios laborales de 10 a 5 al 94 96 60 00. Excelente, muchísimas gracias Diana por acompañarnos en esta mañana, así que usted ya lo sabe, puede disfrazar a su cachorrito hoy que estamos celebrando Halloween, pero hay que tener cuidado en algunas cositas como por ejemplo los objetos, entre otras cosas. De esta manera vamos a ir a una breve pausa comercial, al regresar no nos cambie porque seguiremos con información muy importante aquí en su revista Mañana Mix.